El movimiento juvenil salesiano ha tenido un papel muy destacado, ha sido convocado por el Estado Nacional para integrar una red de organizaciones de la sociedad civil para trabajar juntos con el Estado Nacional en la emergencia sanitaria. Ciertamente es un mensaje muy esperanzador para las nuevas generaciones, para el Estado Nacional mismo y para toda la Iglesia, que en lugar de encerrarse o ensimismarse, hemos decidido salir hacia la gente más necesitada tomando todas las precauciones, los recaudos necesarios para evitar los contagios y la difusión del COVID-19. Y también en nuestras escuelas, cada vez más se han ampliado los destinatarios de la acción salesiana a chicos y familias no creyentes o de otras religiones. Pero nuestro mensaje, aun cuando sea en el nivel de lo humano, es evangélico, porque el Evangelio está encarnado en las culturas, así que también todos los valores que nosotros inculcamos como la fraternidad, la no violencia, la solidaridad, la atención al otro, el cuidado del medio ambiente, todos estos aspectos que son humanos en general, son evangélicos profundamente. En el caso particular de la Argentina, estamos embarcados en pensar una pastoral juvenil popular, como dice el Papa también en la Christus Vivit. Pensando en lo popular por el tipo de jóvenes que participan de la pastoral juvenil, y también popular por los sectores a los que se dirigen. Los sectores populares, sobre todo las grandes barriadas, las villas de emergencia, y otros sectores populares dentro de los mismos barrios de las grandes ciudades, como Córdoba, Buenos Aires, Rosario o Mendoza. Los grupos juveniles, el movimiento juvenil salesiano en la Argentina, está embarcado en esta propuesta. Bueno, esperemos ver algunas experiencias interesantes e innovadoras, esperemos que después de la pandemia por el COVID-19, podamos ver un resurgir renovado de la pastoral juvenil popular, que muestre la vida de los jóvenes, y que sirva para dar vida a tantos otros jóvenes, a tantos proyectos, sobre todo de aquellos jóvenes más necesitados, más pobres, más vulnerables.